...pensar con humor y se puede curar con humor, creo. Sí, bueno, nosotros, la verdad que es un placer para mí, para Pedro Ferraro y Guillermo Dunel, participar por primera vez en este importante festival que tiene la provincia. Yo particularmente hace cinco años que he decidido hacer temporada en Córdoba, en La Falda, y desde ahí recorrer toda la provincia, con distintos espectáculos. La verdad que es un gusto que la Agencia Córdoba Cultura me haya invitado y la gente de Dan Funes para poder estar acá en este teatro maravilloso. Bueno, la gente, claro, ve solamente Larry de Clay, detrás tuyo hay una vasta historia desde el momento que ingresaste al conservatorio para estudiar este tema que es tan difícil hacer teatro y en la Argentina. Es difícil, nosotros con Pedro nos conocemos de esa época, desde hace más de 38 años, digamos la edad, porque si no... Pero sí, bueno, nada, nosotros somos actores, obviamente la gente me tiene identificada con el humor y está bien que así sea, porque trabajo en un programa donde hacen humor desde hace 23 años, pero que trabajo yo, ¿no? Es difícil hacer teatro, pero no es excusa, Pedro. No, no, para nada, no solo no es excusa, sino que para nosotros es un placer poder hacer teatro, poder llegar aquí hasta de Anfunes para traer esta obra de Gorostiza, el acompañamiento, donde, bueno, es muy probable, como vos comentás, lo van a ver a Larry en una faceta que quizá no todo el mundo conoce, pero por suerte, realmente por suerte, porque, bueno, hacemos esto con mucho amor, en una obra donde se habla de sueños, de alegrías, de expectativas, Guillo va a estar con la música acompañándonos con nosotros, así que la verdad es que esperamos que todos puedan pasar un muy buen momento, nuestro deseo. Bueno, ¿cómo es trabajar con ellos? Bueno, yo, bueno, con el caso de Larry nos conocemos desde la primaria, somos compañeros de ciudad nativos de Escobar, ambos, bueno, Pedro lo he conocido a través de esta actividad. Lo mío es un granito de arena, es aportar un poco de música, es una adaptación a lo que es la obra original, poniendo un poquito de música a lo que ellos ya hacen, ¿no? Y es un placer, como ellos dicen, compartir el teatro y llevar una obra que es un clásico del teatro argentino al interior del país. Claro, eso es lo bueno, Raúl, poder transumar con una obra de un clásico argentino en un lugar donde la gente tiene poca accesibilidad al teatro, caso contrario, tiene que viajar a los lugares... Seguro, y además tiene la posibilidad de venir a una sala, que yo sé que el municipio la ha puesto en un valor increíble, y gracias a la agencia de Acordo de la Cultura puede venir de forma gratuita, se van a reír, se van a emocionar, y por supuesto que se van a divertir y reír mucho, porque tiene que ver con el festival, que es pensar con humor. Claro, es muy brostizo. Exactamente, exactamente. Así que la verdad que esperemos que todos lo puedan pasar muy bien, porque ese es el deseo, a eso venimos, y realmente estamos encantados de estar en una sala tan bonita como la que nos toca hoy, ¿no? Raúl, para concluir, les toca a ustedes, a los actores, en minutos, a traer a la gente de este marco social difícil, ¿no? Qué menuda tarea tiene, o qué menuda tarea le transferimos nosotros los que estamos allí, observando esta obra. Sí, desde que el teatro goza de buena salud desde hace casi 2.500 años. Yo creo que desde que arrancó en Grecia tiene esa tarea también, entre otras cosas, el divertimento, y además, no abstraerla para sacarla del momento que está, sino justamente sabiendo cómo está la gente, reconociendo el estado social y cómo está, el actor tiene una obligación profesional de hacer. ¿Con cera o sin cera? Con cera o sin cera. Bueno, y la última, sos hombre de fútbol, ¿no? Sí, claro. Sos peronista de Boca. De Boca y de Perón, claro, por supuesto. ¿De Perón, Perón o...? Yo reconozco esa Perón. Claro. Evita y Perón, claro. Bueno, ¿y cómo crees que le va a ir a Argentina? Estamos ahora... Y con deseo, esperamos que viene. Hoy estamos hablando con los muchachos que no podemos creer que en cuatro días comience el Mundial. Claro. Qué sé yo. Nada, la fe nunca se pierde porque son, con realidad, cuatro partidos. Lo clasificamos y son cuatro partidos. Y en cuatro partidos puede pasar hoy y cosa. ¿Puede pasar esto al final? Sí, un poquito la misma, la verdad, que estábamos viendo todo lo que pasaba con el equipo nacional ahora, pero tenemos fe porque realmente Argentina es de agrandarse en las difíciles, así que ojalá esta vez podamos coronar. Es el deseo, digamos. Bueno, y nosotros, está claro, somos de la generación, la última generación que vio a Perón y somos de la generación que vio a Argentina campeona del mundo las dos veces. Las dos veces. Así que tenemos la esperanza siempre, siempre. Somos contemporáneos. Seguro, seguro. Y él es de huracán, así que bueno. Siempre hay un efecto que tiene. No, no, lo queremos, Pedro. Bueno, la verdad, un gusto. Salud. A ustedes. Salud. Y, como dice en el teatro, mucha mer. Mucha mer. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu atención. Gracias por estar. Gracias por estar. Gracias.